Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, ya tenemos antes de nosotros las notas del parche 1.31. Nos han dicho, eso sí, os recomiendo veros el vídeo sobre el futuro de EU4, que en el futuro no esperemos grandes rewards ni cosas masivas para el juego, hasta que sigan corregiendo bugs, o sea que vamos a ver que hay una lista bastante, bastante de tocha de correcciones de bugs en este parche que han hecho a lo largo del último año. Pero bueno, vamos a ver primero qué es gratuito y qué es de pago. Con el nuevo parche, ¿vale? Tenemos por un lado el parche 1.31 y tenemos la expansión Leviathan, que cuesta unos 20€ si no me equivoco, ¿vale? Una expansión que toca distintos ámbitos. No sé si es que la música no está sonando. Ah, es que es una canción tranquilita. Bueno, vamos a ir disfrutando de la música de un DLC de EU3, por lo visto, mientras leemos las notas del parche. En primer lugar vamos con el contenido de pago, parte de la expansión Leviathan. En primer lugar, los monumentos, va a haber monumentos por todo el mundo, que le dan una variedad de modificadores a sus propietarios. Hemos visto cosas muy locas en el streaming que nos han enseñado del DLC. Hay cosas como Granada, una maravilla en Granada que te da un 15% de eficiencia administrativa. Hay también como una maravilla de los Zoroastras por Persia, que era rollo menos 10% de daño de hecho que he recibido, más 15% de daño de fuego hacia los enemigos. En fin, cosas muy locas, pero supongo que no todos los monumentos van a ser tan bestias, espero. Habrá que ver qué tal, ¿no? Estos monumentos además pueden ser actualizados o mejorados para obtener más bonuses. Algunos monumentos pueden ser recolocados a nuestra capital. Y va a haber eventos nuevos relacionados con los monumentos. Hay 48 ilustraciones nuevas para los monumentos. Entiendo que hay unos 48 monumentos entonces, habrá que ver dónde. Podemos acumular favores con otro país. Podemos intercambiar estos favores acumulados por ducados, soldados o marineros. Podemos intercambiar favores para pedirle a alguien que rompa una alianza. Podemos intercambiar favores para poner a alguien relacionado con nosotros a un relativo en el trono de otro país. Podemos intercambiar favores para pedir el retorno de una provincia núcleo. Es que hay cosas que van a estar muy guapas para partidas de un solo jugador, ¿eh? Es que esto para interactuar con la I es una locura, tío. Son mejoras enormes, la verdad. Podemos intercambiar favores para reducir la opinión de otro país, ¿no? Para reducir la opinión de un país con otro país. Interesante. Las naciones coloniales ahora van a tener tres tipos distintos que van a darles bonuses para ver y les van a dar una actitud distinta también, ¿vale? Esto lo podéis ver en el diario de desarrollo que cubrimos hace tiempo de las naciones coloniales. Creo que había una como más bélica, otra más económica y la última que no recuerdo. No sé si más naval o algo así. Las naciones coloniales tienen mejoras que le dan distintos bonuses. Estas mejoras a las naciones coloniales son bastante, bastante bienvenidas. Ahora podemos concentrar el desarrollo de uno... O el nuestro, el de nuestros vasallos, transfiriendo el desarrollo a nuestra capital. Es decir, chetar nuestra capital a cambio de quitarle desarrollo a otras provincias, que además se pierde, creo, si no tenemos ciertas cositas. Se pierde parte del desarrollo. Podemos centralizar estados para reducir su coste de gobierno. El totemismo tiene una nueva mecánica en la que los gobernantes anteriores pueden ser seleccionados como ancestros y nos van a dar modificadores basados en sus rasgos que tenían. Y el totemismo también tiene nuevos eventos. Ahora podemos designar unidades para hacer carpet seats automáticamente en algunas áreas seleccionadas. Esto, para los que no sepáis lo que es el carpet seats, básicamente es que tus ejércitos se dividirán en pequeñas unidades para hacer asedios rápidos con el mínimo de unidades posibles en las provincias que indiques. Hay una nueva reforma de gobierno, que es el Mandala, que estará disponible para algunas naciones que anima a que juegues con vasallos. También hay un nuevo botón para indicar que algunas fortalezas no se metan en mantenimiento jamás. Cuando leemos al botón de poner mantenimiento las fortalezas, pues esas fortalezas que hemos indicado que no se metan en mantenimiento no se meterían. Hay un nuevo objetivo de guerra que se llama saquear capital, que podemos robar el desarrollo de nuestros enemigos. Hay que ver cuánto cuesta esto. Probablemente cueste 100 puntos en la paz. Probablemente habrá que verlo. Hay una nueva mecánica que es reclutar transportes, que va a reclutarnos rápidamente una flota de transporte. Creo que esto solo está disponible con una reforma de gobierno si somos una república mercantil. O sea, que cuidado con eso. Ahora los consejos de regencia están gobernados o liderados por los estados. Y podemos escoger extender una regencia para demorar cuando un heredero asciende al trono. Interesante eso. Tienen nuevas misiones los siguientes países. Brunei, Champa, Cherokee, Dakota, Iroqueses, Langshan, Camer, Gemer, el Imperio Gemer, Madias, Mayapajit, Navajo, Palembang, Perú, Poguatán, Pueblo, los siameses, los estados de San, Sunda, Tondo y Vietnam tienen nuevas misiones. Hay nuevos modelos de unidades para Brunei, Mayapajit, Malacca, Pagarayung, Ayutaya, Champa, Lanna y Luan Prabang. Hay un nuevo modelo de unidades genérico para los países polinesios. Hay un nuevo modelo de unidades genérico para los aborígenes australianos. Un nuevo modelo de canoas para los nativos americanos. Y para los polinesios. Y dos nuevos desastres para Gemer y Vietnam. También vamos a poder expandir la infraestructura de una provincia para incrementar el número de manufacturías a cambio de capacidad de gobierno. Hay nueve nuevos logros y añadidos iconos para los logros de Leviathan. Esto obviamente es parte gratuita del parche. Y nueve nuevos logros. He visto en Steam, he encontrado algunos que están por aquí. Tenemos por ejemplo primero el de Maravilloso. Que hay que tener ocho monumentos distintos de nivel 3. Spice Girls es tener a una gobernante y bonificaciones activas para clavo, especias, sal y azúcar. Clavo es un nuevo recurso comercial que es bastante, bastante caro. A saco, supongo que es to bone en inglés. Es como bone saquear capitales siete veces por lo menos. Con este país puedes utilizar el objetivo de guerra de saquear capitales. O hacerlo hasta siete paces al menos. Mantener la llama encendida con una nación zoroástrica. Poseer todos los centros religiosos. Y el monumento de Bakú a Teshka con el nivel 3. Ahora hay que ver dónde está este monumento. Nueva Delhi. Como Delhi, ten la capital en la provincia de Delhi. Supongo que esto es una referencia a Futurama por lo de Nueva Nueva York. Bueno, como Delhi, ten la capital en la provincia de Delhi. Sinceramente, no sé muy bien dónde empieza Delhi. Entiendo que estará lejos. El poder de las tres. Poseer una colonia de la corona, una colonia autónoma y una colonia privada. Estos son los tres tipos de colonia que habíamos mencionado antes. Puedes tener una década y nos va a desbloquear este logro. Quiz, 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 pro, cuo. Quiz, pro, cuo creo que es darle a alguien lo que recibes más o menos. O a uno lo que le corresponde o algo así. Bueno, la broma es que como quiz, quiz, tener la capital en la provincia de Anjou. No sé cuál será el lore o la broma detrás de esto. Pero bueno, ni Mon ni Man como Pegu tener al menos 50 provincias que no sean de la cultura Mon. Vale, aquí hemos visto siete logros. Me falta alguno. Y no sé cuál será. Perdón. Tres, tres. Son ocho logros y en teoría falta uno. Que no sé cuál será. Así que veremos. Vamos con la parte gratuita. Los logros en cierta medida son gratuitos, ¿vale? A no ser que sea algo que no puedes desbloquear o lo que sea. Características gratuitas. Siete nuevos eventos para los personajes regentes. Bueno, sobre algunos regentes especiales. Molaría bastante que hubiera cosas de rollo grandes personas, bueno, grandes estadistas que han existido en la historia. Se me ocurren los cardenales famosos de Francia, ¿no? Como Mazarino, etcétera, ¿no? No sé si también el Conduque de Olivares en España. Bueno, Bismarck en Alemania en cierta medida, pero es distinto, ¿no? No sé, personajes de este estilo, ¿no? Que se nos pueden venir a la cabeza. Añadeo una cadena de cuatro eventos de sabor para las naciones hiroquesas llamada Las Guerras de la Mañana. Añadeo cinco eventos de flavor de sabor para las tribus de pueblo. Cinco nuevos eventos para los Cherokis. Una mecánica de Gurú Shik. ¿Vale? Reborca a los Shik. Nuevos tipos de alertas. Nuevas alertas en general. La legitimidad de los herederos ha sido reworkada. Nuevos iconos de alerta. Nuevos iconos para los vasallos. Nuevos iconos para las reformas de gobierno. Nuevos sitios sagrados zoroástricos. Que ha sido reworkada los zoroastras también. Hay reformas para cada subtipo colonial. Recordad que hay tres subtipos. Nuevos grupos de ideas para teocracias, hordas de las estepas y nativos. Esto puede estar muy, muy guapo. Nuevas mecánicas de migración para los nativos. La velocidad de migración ha sido eliminada. Y se ha añadido coste de migración. Hay una alerta para cuando una tribu migratoria tiene tanta devastación y puede migrar. Se han añadido nuevos países que son Aoteroa, Hawái unificado y Fiyu unificado como nuevos países. Nuevos países, nuevos nombres personalizados para la nobleza y los clérigos en Polinesia. 45 nuevas banderas para los aborígenes y los países polinesios. 98 provincias en Norteamérica, incluyendo los históricos lagos de Tulare y Cahuilla. Un nuevo tipo tecnológico, un nuevo grupo tecnológico para los aborígenes. Habrá que ver qué tal está. Probablemente sea mierda. Seamos honestos, ¿no? Probablemente sea muy malo, pero bueno. Nuevos grupos de ideas para los aborígenes y para los polinesios. Nuevas misiones genéricas para los nativos norteamericanos y para los grupos polinesios. Vale, creo que se les ha olvidado, pero hay una nueva misión genérica para toda América, ¿vale? Para toda América. Esto se les ha debido olvidar de poner. 43 nuevos eventos para los países polinesios con nuevos eventos, con nuevas imágenes de eventos. Añadidos eventos genéricos para los nativos americanos. Una nueva cultura, que son los parsi. Una nueva mecánica para el desarrollo tribal. Nuevas mecánicas para las federaciones tribales. Nuevas reformas de gobierno para las naciones tribales. Una nueva reforma de gobierno plutocrática. Una nueva forma de gobierno de federación con sí. Ha añadido texto de Flavor y se han cambiado algunos nombres para nuevas políticas de las teocracias, de las hordas y de los indígenas. Se ha añadido el clavo con un nuevo gobierno comercial. Se han añadido mercenarios voluntarios de Japón. Se han añadido nuevos eventos para las federaciones. Un nuevo evento de un volcán. ¿Qué sé yo? Supongo que habría algún... Acabo de ver algo. Acabo de ver algo. Bueno, se ha añadido un nuevo evento para un volcán. Ha añadido diferencias para los cobeligerantes en una guerra que no tengan aliados a la hora de declarar la guerra. ¿Ok? Y se han añadido nuevos nombres culturales catalanes en Europa. Supongo que se nota que Paradox 5 está en Sitges, creo. Pero bueno, está guapo. En fin, un montón de cambios de equilibrio. Los canales ahora dan mucho más poder comercial. Por ejemplo, la Guardia Suiza es cuatro veces más larga. Creo que esto no mola porque la gracia de usar la Guardia Suiza con el papado era que era pequeñita y te la podías permitir perder y tal. Pero bueno, bastantes cambios de equilibrio. Se ha mejorado como la Haya utiliza el dinero normal porque entraba continuamente en deudas, la verdad. Van a centralizar los estados, utilizan los monumentos, en fin, hacen que usen un poco las nuevas mecánicas. A nivel de interfaz, nuevo botón para poner todas las fortalezas en Modval. Puede ser un nuevo botón ilustrado, supongo. Nuevas ilustraciones de eventos para Polinesia y el sudeste asiático. Para los sitios sagrados Toroastras. Una nueva pantalla de carga en la que aparece Hayam Guruk al frente del templo de Borobundur. Este hombre, pues, un gobernante. Ahí está el caballero. Y el templo de Borobundur. Wow. Esto tiene que molar un montón verlo en persona, tío. Bastante majo. Vale. Un montón de cambios de mejora. Mejoras al modeo de usuarios. Y mirad la cantidad de correcciones de bugs, chavales. En plan... En plan... Hay varias páginas, ¿no? Podéis llamar a vuestra abuela para que os cuente las cosas mientras vais bajando por aquí, que es bastante, bastante bestia. Y en fin, un montón de novedades. Tengo muchísimas ganas de jugar con el DLC y el parche. A ver qué os va pareciendo todo esto a vosotros. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.